¿Qué es el acento mexicano? ¿Cómo te sientes sobre eso? No sé, ¿cómo me siento de qué? Oye, ¿quién quiere saber? En los foros siempre escriben, ah, pregúntale a Paulina sobre el acento, ¿cómo se siente sobre ser mexicana? Bueno, a mí, para mí México está en mi corazón, en mi cuerpo, en mi sangre, en lo que se come en casa, en cómo paso mis cumpleaños, en el mariachi, en las serenatas. Ok, bien, entonces quería preguntar también, algo que no sepan de ti, que su público no sepa de ti, que te gustaría comunicar, ¿hablaste de hablar de lo negativo, acentuar la violencia, para buscar el otro lado? No, no es acentuar la violencia, algo que no sepan de mí, me encanta el agua del mar, soy una mujer súper acuática, aprendí a nadar a los seis meses antes de caminar, cuando tengo alguna gripe y puedo, pues me meto al mar y se me quita cualquier dolor, cualquier tensión muscular, creo que el mar lo cura todo.